Pablo Reguera, Secretario General del SOEA, ¿se concretó la visita de la multisectorial al juzgado que lleva la causa de Vicentín en Reconquista? La verdad que sí, y bueno, la presencia del Ministro de Trabajo en este caso hizo más relevante y creo que también puso en tela de juicio del juez para que lo atienda, ¿no? Porque de pronto nosotros no somos parte de la causa de la presentación de Vicentín. Nosotros hoy el trabajo corre por otro lado y no tenemos prácticamente nada que ver con lo que se está presentando en este momento, en la convocatoria. Por lo tanto tuvimos, la verdad, un grupo bastante importante, si bien fue un poco elegido la gente que fue a entrar ahí adentro, pero había diputados provinciales que también así estuvieron, estuvieron parte del Senado, del Departamento, están todos muy preocupados. Pero lo más importante es que nosotros vimos de parte del juez y su equipo, porque estaban los camaristas también, que nos mostraron cómo van a trabajar y dentro de las posibilidades y de la ley que marcan van a dar la aceleración más que pueda. Ese es el compromiso. Lo vimos muy comprometido, lo vimos como que conocen muy bien la realidad de San Lorenzo y todo eso ha hecho de que de pronto sabemos que dentro de los tiempos ellos van a acelerar. Ahora, los tiempos de la justicia tienen sus tiempos, también tenemos que saber entender esa parte, ¿no? Que nadie va a salir a hacer una cosa porque le parece si no está muy seguro. Creo que también la parte del trabajo, la parte social, ellos lo entienden muy bien, pero también tienen la parte de los acreedores, que seguramente van a estar allí. No hay favoritismo, sí, entonces, pero dejamos muy allí sobre el escritorio de él la preocupación de la región que en caso de no tener, y no es apriete de no tener nosotros respuestas favorables y se llegue a caer el salario de los trabajadores, que ya viene caído, que ya viene teniendo una parte que no se está abonando, desde noviembre, seguramente se va a complicar y después esto puede llegar a terminar en otra cosa. Nosotros está acá, la gente tiene confianza, la gente seguramente la semana que viene quieren salir a manifestarse como corresponde, por las calles San Lorenzo, y nos parece muy bien, porque también ellos quieren ser protagonistas, porque hasta aquí nosotros lo que hicimos fue armar mesas con personas que nos ayuden en todos los niveles nacionales, provinciales. En el día de ayer, Marilín Sanlún, cuando estábamos allá, nos llamó, que es senadora nacional, que es de Santa Fe, nos llamó con todo el compromiso de ponerse a disposición y quiere participar en algún momento de estas mesas que estamos haciendo. Ella está en contacto hace ya más del momento que, mirá, asumió que hace cuatro años ella está en contacto con la CGT San Lorenzo. Es muy allegada, bueno, estuvo también participando en algunas acciones de la CGT San Lorenzo. Así que, por lo tanto, creo que armamos un montón de mesas que hace que hoy cualquiera se dé cuenta de la importancia que le dimos nosotros como sindicato la problemática de los trabajadores. Porque hace muy poco lo que se conocía era la deuda de Vicentín en todos los medios. Y se habla de la deuda de Vicentín, pero no se estaban hablando de los trabajadores. Así que creo que hoy los trabajadores, como nos expresaron el día jueves cuando tuvimos la reunión en Vicentín, que dijo que todo el mes de marzo seguía igual, con guardia pasiva y que iban a estar cobrando lo que venían cobrando, que quieren ser ya protagonistas de alguna acción y que nosotros se quieren mostrar ellos también que no es que están en su casa de vacaciones. Ellos quieren volver a trabajar, no les gusta estar cobrando en su casa, quieren saber de que todo el mundo, el barrio y todos los acreedores que ellos también tienen, que vuelven a trabajar y que todo lo que ellos se comprometieron en su momento a comprar y también, como nosotros decimos, a endeudarse con su tarjeta, lo quieren parar. Así que, muy bien, creo que es un momento muy importante, eso es lo que nosotros llevamos y plasmamos y agradecemos a todas las personas que nos acompañan, como la CGT San Lorenzo, como el Ministro de Trabajo de la Provincia, sabemos que el Ministro de Trabajo de la Nación también está entendiendo de este tema, porque ya hemos tenido una charla, él fue que nos arrimó con la gente de Vicentín cuando no podíamos hablar con ningún directivo, como nosotros decimos, de alto vuelo. Ahora, el compromiso que tenemos nosotros es seguir armando esas mesas, seguir llevando muy de cerca todo este tema y seguir convocando a toda esta gente que se han arrimado y que seguramente las que nos van a ayudar a poner marcha a Vicentín. Y también hoy con el apoyo de los trabajadores, ordenados y mostrándose como gente de bien y de trabajo, cuidando la empresa. No estamos diciendo que estamos cuidando a Vicentín, si mañana no toca estar con otro empresario, sin ninguna duda que van a tener todo el apoyo de los trabajadores y también del gremio. El Ministro Zuckerman se mostró muy contundente a favor de las fuentes de trabajo. Cuando le plantearon al juez, ¿también le da cierta prioridad el juez a las fuentes de trabajo? Mirá, yo no creo que le dé privilegio, pero en algún momento seguramente arriba de la mesa si tiene una cosa y tiene la otra, siempre va a descomprimir mucho más fácil el tema de un conflicto acá en la región que puede llegar a afectar a todas las otras empresas y de pronto es el tema que de los acreedores es más fácil de que a lo mejor un año más, un año menos se corra el pago de la deuda. Ahora, acá en la región, cuando entre la soja y no hay grandes respuestas, yo creo que nos vamos a ver involucrados todos en la región, en todas las aceiteras y después será la región. Pero hoy, por hoy, yo creo que el juez lo tiene muy claro, sin ninguna duda no nos van a decir a nosotros que va a tener prioridad, pero dentro de la prioridad que puede dar la justicia, estoy seguro que lo va a hacer. Seguramente porque nadie quiere conflicto social, económico y a la vez gremial. Ahora, el Ministro también se mostró confiado de que a bien que se acerca la cosecha gruesa, también se acercan las posibilidades de arrancar la planta porque no hay otros lugares de molienda. Sí, no, digamos la molienda que tiene Vicentín la tiene que seguir teniendo esa empresa, llámese como se llame, si se llama Vicentín o a través de un tercero, si lo alquila, lo fazonea, pero allí tiene que estar esa molienda que siempre la tuvo y hay que darle el vuelo de los trabajadores porque hoy, si vos te ponés a pensar, Vicentín ahí tiene más de mil trabajadores, directo, indirecto, trabajando y no podés decir que ese cupo de semillas se vaya a las otras empresas y se pierda esa cantidad de trabajo. Y dejar esa maquinaria que hoy está en condiciones, porque paró, como nosotros decimos, andando, estaba andando cuando se paró, no es porque se rompió absolutamente nada, parada allí y que también pierda su valor y que mañana para poner en marcha tenga que tener una inversión más que importante. Así que, por lo tanto, creo que el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación la tienen muy, pero muy clara y bueno, nosotros que tenemos acá toda la esperanza, todas las ganas de que eso empiece a arrancar, como decimos, entre los camiones, se llenen los depósitos y empiece a funcionar esa fábrica. Es todo lo que pedimos. Los delegados que charlamos también con ellos están optimistas, los delegados de Vicentín digo, porque la empresa sigue manteniendo las líneas de trabajo como si fuera para empezar mañana y eso los mantiene por lo menos con optimismo. No, no, parece a nosotros bárbaro porque a nosotros nos pasaba con Bucciati cuando paraba, cerraba el portón y a veces nos quedaba apenas un sereno o un rondín. En este caso, hay una guardia mínima que entra dentro y trata de mantener los equipos, las maquinarias en funcionamiento y en buen funcionamiento. Entonces, eso sí es otra cosa y el hecho de que esté pagando lo que está pagando, también creo que al sindicato y también a la gente le da una cierta garantía, una cierta garantía. Antes de que se termine ese crédito, nosotros queremos que marche la fábrica y de esa manera asegurar que la gente va a seguir trabajando y teniendo su salario. Después de la reunión con el juez, los gremios que acompañaron esta delegación se reunieron con el ministro Zuckerman. ¿Se puede saber de qué hablaron? No, fuimos un sindicato muy cerca de allí, donde también se mostró muy preocupado, es de la UOM, donde muchas empresas contratistas que estaban dentro de Friar, de la Algodonera, todo ese tipo de cosas, hoy lo han retirado y también están teniendo ese problema de que se están quedando sin trabajo, que era la dadora de trabajo a los servicios de allí de Reconquista. Sí fuimos, estuvimos allí prácticamente una hora más, donde estos compañeros le hicieron unos cuantos pedidos y pusieron en consideración la problemática que probablemente llegue al norte si esto no se arregla. Muchas gracias. No, gracias a vos por estar un día sábado acá en el sindicato. Con gusto.